Se requieren más que declaraciones generales para hacer frente a lo que estamos viviendo en este momento y a lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? El impacto es desigual, porque hay países que tienen deuda muy alta, porque hay países que tienen una situación más frágil que otros países, por la riqueza relativa de los países. Y hasta la conversación del día de hoy la coordinación internacional era Organización Mundial de la Salud, va a seguir siéndolo para hacer frente a la pandemia, pero ya se involucraron los jefes de Estado, hay un cambio cualitativo en lo que estamos discutiendo en el ámbito global. Los jefes de Estado se comunican para qué cosa, para ponerse de acuerdo esencialmente en tres cuestiones. La primera, para hacer frente a la pandemia hoy se tienen que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país, de acuerdo a su poder relativo, ver sólo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Como ustedes saben, los equipos más demandados hoy en todo el mundo son los ventiladores y lo que acompaña a los ventiladores en los hospitales, lo que acaba de decir el doctor López-Gatell. Entonces, se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo, hoy, frente a la pandemia. Eso es lo más valioso de esta conversación. Vamos a ver si cumplen todos. Pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso.